Los murmuradores no entrarán, no murmuren, no lo digo yo, lo dice la escritora, deje de estar murmurando a su hermano, deje de estar con él, eso le pone espalda, si siente algo, lo me viene pegando, taque, 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 a gloria a Dios, no comience, óigame. Gloria al Señor, yo voy a ir a la pastora, soy la pastora Francia y él, pero si yo llevo las palabras, murmuración, y la pastora me sigue, entonces ahora vamos a dejar, óigame pares, Jehová, déjame el compadreo, déjame el compadreo, déjame el compadreo, porque me está haciendo daño, me está haciendo daño, comencemos a edificarnos, comencemos a decir, Señor toca y llévate la esperada a Dios. Mi alma daba a Dios. Gloria a Jesús. Eran siete, porque hay dos, dos, repetidas. Gloria a Jesús. Yo dije el envidio, ¿verdad? Yo lo dije el envidio, ¿ya le envidio? Ay, gloria a Jesús. Mi alma daba a Dios. Gloria a Jesús. El que está dos veces, óigame, varón, no se concuerdan con murmurar una sola vez, si no se van con dos veces. Ay, 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 ya un aplauso a Dios. Oh, mi alma daba a Dios. El versículo 18 dice, y le dijo, vamos a los lugares, a los vecinos, a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús, Jesús vino a predicar la salvación, a decirle al diablo, mira, te equivocaste, yo te vencí en la cuna de Calvario, y te voy a encerrar por mirar en el infierno. ¡Aleluya! Jalabado sea Dios. Usted tiene la autoridad de parte de Dios, para echar fuego a los demonios, como dice la palabra. Amén. Jalabado sea Dios. El versículo 39 dice, y predicaba, y predicaba en la sinagoga de ellos. En todo.